La Comisión Departamental de Bicicross de Nariño inicia actividades en este calendario 2017 pensando en la promoción y presencia de cada uno de los deportistas en las distintas categorías en los certámenes nacionales y federativos en este calendario. Este 29 de enero vamos a hacer la primera valida departamental. Esa valida es organizada por el Club BMX No Fear de la Ciudad de Pasto y avalada por la Liga de Ciclismo de Nariño, conjuntamente con la Secretaría de Recreación y Deporte. En esa valida vamos a participar las siguientes categorías. Categoría Strider de 2 a 3 años y también la otra Strider que es de 4 a 5 años y las otras categorías de BMX son la categoría 6 años y menos, 7 y 8 años, 9 y 10 años, 11 y 12 años, 13 y 14, 15 y 16 años, la categoría Open y la categoría Open Barones y Open Damas. Desde ya se tiene todo previsto para desarrollar este fin de semana la primera cita de carácter departamental en el sector de la UDRA que servirá para seleccionar al grupo que por Nariño afrontará la primera competencia nacional. Esta valida tiene como objetivo, es una valida selectiva para el campeonato nacional que se va a realizar la primera valida nacional en la ciudad de Pereira que es del 2 al 5 de febrero. Gracias al impulso directo de la Liga Departamental de Este Deporte y la Secretaría de Recreación de Nariño se puede contar con el aval y el apoyo directo para cumplir con la ejecución de las diferentes pruebas competitivas. Sí, gracias a Dios contamos con el apoyo de la Secretaría de Recreación y Deporte y la Liga de Ciclismo de Nariño y este domingo estuvimos en una minga con todos los padres de familias arreglando nuestros escenarios porque vamos a invitar a los deportistas del Valle, deportistas del Cauca y deportistas de acá del departamento de Nariño. El BMX de Nariño aspira a ser protagonista de primer orden, afrontar un gran número de eventos nacionales e internacionales y ser protagonista en lo que conciene al calendario ciclístico en este 2017.